En el momento vas a ganar una apuesta. Le decís a alguien que tiene 10 segundos para formar un cuadrado, pero solo puede mover un fósforo. Cuando se le pase el tiempo porque no lo pudo hacer, le mostrás. Haces así, y en el medio de los fósforos se forma el cuadrado. Te voy a enseñar a ganar una apuesta con un corcho. Le tenés que decir a alguien, le tenés que apostar a que no puede tirar el corcho y que caiga parado. Tiene 5 oportunidades. Después que no pueda, agarrás vos el corcho y lo tirás así. Nunca le apuestes a un mago. Sale el número 1. Los magos saben cómo van a salir los dados y vos vas a perder la plata siempre. Mira, sale el número 3. Son dados comunes y corrientes. Para mostrarte que esto no es casualidad, lo hago con dos dados. Rojo 4, azul 6. Si querés que haga un video explicando esto, déjame un like. En el 99% de las personas saben que si en un dado arriba está el número 2, abajo está el número 5. ¿Por qué? Porque suman 7. Si arriba hay un 3, quiere decir que abajo, ¿qué número está? El 4. ¿Por qué? Por el mismo motivo que antes. Suma 7. Pero mirá bien esto. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Viste bien? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Puedo estar todo el día así. 1, 1. Pero en serio, te faltás la piroma en la cabeza para dar electricidad estática o estética. No sé cómo se dice. Viendo lo que pasa cuando lo separas. ¿Viste? Mirá, eh. ¿Te das cuenta? ¿Lo separas? Sí. Vuelve. Es muy fácil. Lo que estoy haciendo en verdad es apretar la tapita fuerte. Mirá lo que pasa cuando la apretás. Te voy a enseñar cómo meter todo el abilón adentro de la tapita. Así. Es muy fácil. Mirá. Cuando la voy a meter, lo que hago es con el dedo ahí y dice en esta mano, la tiro para atrás. Y cuando se para las manos, la voy a responder. Te voy a enseñar a hacer esto por un anillo y una gomita. Mirá el anillo. Mirá cómo sube el anillo. Es muy bueno. Te lo explico. Gran parte de la gomita va escondida en la mano. No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy aflojando la presión de la mano que tiene la gomita, dejando de tapar la gomita. Y la gomita se lleva el anillo. Te voy a enseñar a que los dados cambien de lugar. ¿Ves? 5 y 1 se invierten. ¿Ves? 1 y 5. 5 y 1. 1 y 5. Es muy sencillo. Lo que tenés que hacer es esto, mirá. Girar los dados a los dedos. Como les prometí, les voy a enseñar a hacer esto. Es muy fácil. La ilusión que está atravesando el billete, pero en verdad pasa por atrás. ¿Se entiende? ¿Y cómo da la sensación de que pasa por adentro? Porque es un pedazo de carta cortada y pegada a otra. Esta ilusión óptica es difícil. Mirá, coincide de este lado y también coincide de este lado. Y es una sola carta. Te voy a enseñar a hacerlo porque es muy, pero muy sencillo. Son 3 cortes que hay que hacer. Mirá, lo hago con esto. El primer corte va acá, hasta el medio. El segundo corte va acá, hasta el medio. Y el tercer corte va acá, hasta el medio. Y listo. Después girás una parte y ya quedó armado. Nunca le apuestes un mago porque vas a perder la plata siempre. Mirá, te doy un ejemplo. Tenés que seguir en 6 de diamantes, ¿sí? Y vas a tener dos oportunidades para adivinar dónde está. El 6 y las dos cartas blancas. Si decís que está acá, perdías, porque acá no está. Si decís que está acá, también perdías, porque acá tampoco está. Entonces decís que está acá, también ibas a perder, porque acá tampoco está. ¿Te das cuenta? No le apuestes a los magos. Te voy a enseñar a hacer esto con un billete. Mirá bien, ¿eh? Que haga equilibrio la punta del dedo gordo. Es muy sencillo. Lo único que necesitas es una moneda para que haga contrapeso y no se caiga el billete. Te voy a enseñar a hacer esto con un cigarrillo. Mirálo bien. Y desaparece. Es muy fácil. El cigarrillo está pegado con cinta escocha al dedo. ¿Se entiende? Te voy a enseñar a hacer esto con dos cartas. Que haga equilibrio. Es muy sencillo. La carta que está abajo tiene otra carta doblada y pegada de esta manera. Este es un juego de ingenio que viene dando vueltas hace muchísimos años. 3 más 3, 8. 1 más 1, flecha. 7 más 7, triángulo. 2 más 2, pez. Te lo explico. Mirá. Son los números enfrentados. El del pez es malísimo. Mirá, le hago un logístico por lo menos. Mirá, le hago un logístico por lo menos.